No sé. Un padre es huérfano. Sí, pero si pierdes un hijo, ¿cómo se le llama? No hay nombre. No hay nombre, entonces tampoco existe el comparativo de ese dolor, ¿no? No existe. O sea, es algo, es como si te arrancaron un pedazo desde adentro y no sabes exactamente qué te arrancaron. Pero casualmente, o sea, a mí sí me lo arrancaron, pero yo la siento como muy presente, ¿no? O sea, la tengo muy viva, muy conmigo todo el tiempo. Por supuesto, y así va a estar. Así es. Así va a estar. Va a estar viva en el corazón, en la mente. Así es. Y en todo lo maravilloso que te dejó y que se dejaron mutuamente. Oye, pero yo quiero saber, Rocío Sánchez Azuara, ¿cómo llega a la televisión? Porque hasta ahorita no he escuchado, fui a estudiar periodismo, ciencias de la comunicación. Así es. Me entré al CEA de Televisa, al CEFAC de TV Azteca, al Andrés Soler de La Anda. Algo. O sea, fue a Valores Bacardi. No sé, nada. Hasta ahorita no escucho nada de eso. No. ¿Cuál es tu ingreso en este negocio del espectáculo, del entretenimiento? Pues ahí te va. Estando en el puerto de Veracruz, mi hermana estaba viendo la televisión y estaba un programa que se llama Pasarela. Hasta la fecha existe. ¿En Veracruz? En Veracruz. Entonces, yo escuchaba el programa y... ¿Dónde estaba la nena Gardoqui? Estaba la nena Gardoqui. Ok. Así es. Y hasta la fecha... Bueno, no sé si hasta la fecha está Nacho, el chochol, que le dicen que es un personaje en el puerto de Veracruz. Y otros conductores divinos, por cierto, todos muy queridos. Yo no sabía de eso. O sea, yo no sabía que esta señora estaba en negociaciones. No, o sea, yo simplemente atendí las dos invitaciones y decidí. ¿Y no están peleadas? ¿Esa es la idea que tenemos? ¿Qué creemos? Pues es que yo ni siquiera la conozco. O sea, ¿nunca se han encontrado? Ni nos encontramos. Sí, nos encontramos alguna vez. Bueno, no nos encontramos, sino que coincidimos en un lugar alguna vez y pasó algo muy desagradable que ya no quiero ni siquiera repetir. Pero no, o sea, yo no tengo... Sí, yo no tengo nada que ver con ella. Es que somos... Sí, yo entiendo, son distintas. Pues es que somos como el agua y el aceite, Gustavo. O sea, ¿cómo te explico? ¿Pero te hizo algo ella? No. Eso es intriguoso. Pero si fue algo desagradable, pues algo te hizo, ¿no? No, hombre, ya. Ya eso ya se supo, ya esa agua pasada, ya. Por Dios, ya. Que le vaya bien a la señora. Trae muchas broncas ya. Yo no le voy a echar otra. Y luego, desafortunadamente, viene el suceso del sensible fallecimiento de tu hija. De Dani. Daniela. ¿Fueron 11 años? 20. 20 años. 20 años de lupus. 20 años. Desde que tuvo 12 años. Wow. 12 años de edad. Sí. Desde los 12 años la diagnosticaron y, bueno, a mí se me fue la luz otra vez. ¿Es incurable el lupus? Es incurable. No existe una cura. Existe un tratamiento para que lo vaya sobrellevando. Pero no existe una cura. Y menos para el tipo de lupus que tenía Daniela, que era el más peligroso. Es lupus eritematoso sistémico, que te ataca a todos los órganos principales del cuerpo. Y la calidad de vida de Dani se fue deteriorando, supongo yo. En los dos últimos años, más todavía. Pero, o sea, desde el día uno que nos dijeron del diagnóstico, nosotros cambiamos la forma de vida. Especialmente yo, José, su hermano. Jorge Arturo no, porque siempre vivió no con nosotros, sino... A distancia. A distancia, pero sí cambiamos nuestro estilo de vida totalmente al estilo de vida de Dani. ¿Cuál era el estilo de vida de una persona con esta enfermedad? Bueno, prácticamente vives en una burbuja sin estarlo. No puedes ni debes acercarte a ellos si tienes algún gripe, este... No sé, algún síntoma que pudiera ser... resultar contagiable para esa persona. El tipo de alimentación que ellos tienen tiene que ser especial. No se puede someter a una persona así a un lugar contaminado, ni que fumen o demás. Entonces, era bien típico que yo llegara a cualquier lugar y si yo sentí el olor del cigarro, me levantaba de la mesa y le pedía de favor a la persona. Ya sea al capitán que me cambiara de mesa o a la persona que estaba fumando, si podía dejar de hacerlo. Era una serie de desinfectar la casa. Todo esto que ahora se está viviendo con la pandemia, yo lo vivo desde hace 20 años. Le atacó una bacteria dentro del hospital en cuidados intensivos, deterioro de riñón, dos válvulas mal. Le ataca la bacteria y ya no logró salir del hospital. ¿Pudiste despedirte de ella? Claro, y de la mejor forma. Yo estuve con ella. Daniela nació en mis brazos y Daniela se fue en mis brazos. ¿Murió en tus brazos? Sí. No murió. ¿Se adelantó? No, yo... Daniela trascendió. Y... Fue algo que hablamos, fue algo que nos prometimos entre muchas cosas. Logró despedirse de su hermano que estaba en Miami, súper unidos. Y bueno, se fue en paz. No, por supuesto que me duele, pero yo prefiero saberla dónde está que verla sufrir como... como sufrió. ¿Es verdad que te dijo, ma, tengo que tirar la toalla? Sí. ¿Qué se le puede responder a una hija, Lucía? Pues... Viéndola como yo la estaba viendo... Tuvimos tantas pláticas... Vivimos un encierro de dos años juntas, encierro total, donde nos teníamos que poner a ver televisión en las tardes. Y en esas tardes platicábamos tanto que me dijo, ma, yo espero nunca tener que dejarte. Porque su mayor preocupación, según ella, es que yo me iba a quedar sola. Entonces yo le dije, yo sola no estoy, Daniela. Yo medito desde hace muchísimos años. Entonces yo entiendo... El amor y la soledad la entiendo de forma diferente a como la entienden muchas personas. Tú no puedes amar si no te amas a ti mismo. Y tampoco existe la soledad cuando sabes estar contigo mismo en paz. Entonces yo le dije, Dani, yo nunca voy a estar sola. O sea, porque yo me tengo a mí misma. O sea, yo soy muy feliz en mis espacios, estando en mi casa, leyendo un libro, disfrutando de mis espacios. Soy muy feliz. Yo no quiero que sufras. Y me dijo, yo te prometo que el día que yo de veras diga no puedo, te lo voy a decir. Me lo prometes. Sí te lo prometo. Y ese día que ella me dijo, ma, voy a tirar la toalla, dije, Dios mío, o sea, ya no va a seguir. Porque Daniela era muy fuerte, mucho más fuerte que yo. Era una guerrera. Y con ella aprendí muchas cosas, muchísimas cosas. La lastimaron mucho, en muchos aspectos, muchas personas. Cosas estaban sucediendo alrededor. Yo estaba empezando un programa de televisión y había un chismerrerío afuera y yo con mi hija en el hospital. Entonces Daniela me trataba de calmar y de dar consejos y de hacerme fuerte, ¿me entiendes? Y cuando yo la vi en ese momento de que ya no podía, yo entendí que tenía que dejarla ir, que tenía que respetar este proceso. Habló su hermano y las palabras que dijo su hermano son las que yo misma le había dicho. Y le dijo, Daniela, acuérdate que esto no es exactamente la vida y que nos vamos a encontrar y vamos a seguir juntos. Y Daniela le dijo, así es, ya lo habíamos platicado. Y pues se fue, físicamente, nada más. Yo estoy seguro, Rocío, que hay un más allá. Claro. Y que la vas a encontrar. Claro. Y que le vas a decir, mi amor, la toalla que tiraste aquí está. Así es. Gracias, Rocío, por estar aquí. Gracias a ustedes. Hasta siempre. Gracias.